Más información www.mesmerism.info Cuidado, cuidado Ya se ha caído para el tiro Entré con una serie de tres, Fernando Tres, recto, izquierda, derecha, izquierda Va cambiando, no voy a ir haciendo siempre Combinaciones Trabaja la serie también, Andy Me voy a otro cuadro Ya no estoy ahí, Andy Sigue entrando Vete, Fernando No reciba en el cuadro Vete de ahí Hay que procurar librar la cuerda también Parte de ahí ya Fernando, que no te interesa Parte de ahí Busca espacio Venga, Andy Hay que sacar la cabeza bien No me voy a gasar, gasar, gasar Cada vez que pase por un cuadro Subo la cabeza en el cuadro que entro Subo la cabeza, Andy Ahí Ve, ve, ve Está ido para atrás, ve Ahora que busque salida Venga, Fernando A ver qué pasa ahí No hace tanto tiempo, Fernando Si estás recibiendo menos Busca espacio Sube y baja Sube y baja Sube y baja Que para eso están las cuerdas ahí Y la otra mano, Fernando Bien, Andy Repite dos golpes para arriba ¡Gracias!